En la mañana de este jueves, el alcalde ha ofrecido una rueda de prensa con el balance de la liquidación del presupuesto 2018, destacando la estabilidad presupuestaria que vive el consistorio. Tal y como estaba previsto, este jueves se ha celebrado una rueda de prensa por parte del alcalde Mario Jiménez y el concejal de Hacienda Marcos Ruiz para realizar un balance sobre la liquidación del presupuesto 2018. Ante varios medios de comunicación desplazados hasta el Ayuntamiento de Manilva, los responsables municipales han destacado la estabilidad presupuestaria que vive el consistorio y el cumplimiento de la regla de gastos como temas fundamentales en los que se basan para hablar de una economía saneada. Tuvimos un pago importantísimo a Hacienda de 5 millones de euros, saldando la deuda total que nos quedaba histórica con Hacienda. Se está haciendo una labor en este sentido de reducir el gasto y de reducir la deuda, que ahora Marco entrará también más en detalle en este aspecto, pero tenemos que dar una buenísima noticia que, por primera vez, desde que entró la ley en 2012 de estabilidad presupuestaria, cumplimos con todos los parámetros que marca esta ley. Tenemos que anunciar que la estabilidad presupuestaria es positiva, que cumplimos con la regla de gastos, según desprenden los informes que ha hecho la interventora con respecto al año 2018, que el periodo medio de pago también lo estamos cumpliendo con los proveedores. El plan de ajuste, por primera vez desde que lo pusimos en marcha, también lo cumplimos. Hemos estado un par de años que no entramos en ese plan de ajuste. Creo que se está haciendo un trabajo muy serio, muy riguroso y el remanente de tesorería también es positivo. Por su parte, Ruiz hacía referencia al también cumplimiento del periodo medio de pago a los proveedores, con un plazo de menos de 30 días y la garantía del pago de las nóminas. Desde que se pusiera en marcha el plan de ajuste por parte del Gobierno central, el equipo de Gobierno manilveño ha respondido con responsabilidad y seriedad, incluso contando con un remanente de tesorería positivo. Se cumplen los objetivos establecidos en el plan económico financiero. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en ejercicios anteriores, que no se cumplían fundamentalmente la regla de gasto, el límite de gasto que nos establece la ley de 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuando no se cumple este principio hay que elaborar un plan económico financiero y que te obliga el organismo de tutela financiera, que es la Junta de Andalucía, y es de obligado cumplimiento. Lo que ocurre, entonces con eso se salva el Nobel cumplido en el año anterior. Lo que pasa es que fruto de las inundaciones que tuvimos y fruto de otras cuestiones sobrevenidas, el plan económico tampoco se había podido venir cumpliendo, lo cual generó que tuviésemos que hacer otro que de alguna manera venía a regularizar esa situación y teníamos que estar haciendo temas de ingeniería económica para poder cumplir lo que es esta normativa. Y eso este año ya no va a ser necesario porque, como he dicho, cumplimos, tenemos estabilidad y además cumplimos el plan que regulariza la situación de los años anteriores. Desde el área de intervención municipal se ha felicitado a los responsables municipales por la labor desarrollada en el asunto económico máxime, teniendo muy en cuenta que se han bajado los impuestos y los servicios a la ciudadanía, se han mantenido e incluso incrementado. Con inversiones financieramente sostenibles y el cumplimiento de la magnitud económica, los datos que se extraen llegan a ser históricos.